Arianez Alvarado, pues, convertido ahora en defensa, yo no sabía que era defensa, y ahora te miro defendiendo. Donde me requiere el equipo igual, sacrificio, hay que jugar toda posición, como dicen en el control, pues, ya cuando tu carrera ya está pronto de terminar, pues, hay lugares donde puedes, tal vez, solucionar los problemas que toma el equipo, creo que ahí tú tenías algunos problemitas, y pese a eso me han ido ubicando ahí, porque no hay otro jugador que pueda jugar ahí, en esa posición. Creo que lo estoy haciendo de la manera posiblemente, sacrificándome, pues, y haciendo, pues, lo mejor que puedo. Gran victoria sobre este equipo del cacique, el dirianjen, aquí casi nadie le gana, y ustedes vienen a ganarle, a arrebatarle en un triunfo a este equipo que va en el segundo lugar del torneo. Sí, gracias a Dios, no solo a ellos, también le ganamos a Managua, allá en Managua, y fue una gran victoria también, y estamos agradecidos con el señor, pues, el que nos está dando estos triunfos, y pedirle, pues, a la visión que nos apoye, cuando estemos allá jugando en casa, y esto es el sacrificio de los compañeros, al cuerpo técnico, directivo y todo, gracias a ellos nosotros estamos aquí, y nosotros, como ellos creen, nosotros también nosotros creemos en ellos. Muchas gracias, y mucha felicidad, oye, te alegra, porque estás trabajando duro en ese nuevo puesto de defensa. Gracias a Dios, pues, hay que trabajar duro, sacrificio, y todo se puede en la vida. Gracias.